Bueno, sigue la cosecha de medallería en estos Juegos Panamericanos. Santiago de Chile 2023, el aporte del Squatch y con Vallecaucano a bordo. Ronald Palomino acaba de entregar medalla de oro para nuestro país. Qué bueno entregar esta grata noticia a Ronald. Bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias, sí. Primeramente, una medallita para Colombia. Ahí le sumamos al medallero. Estamos muy contentos por eso. También al Valle. Estamos aquí representando. Como decía Bo, somos del Valle y lo tenemos que sacar y se dio resultado, gracias a Dios. Bueno, salió redondito. Las muchachas, también el oro. Ustedes en el doble masculino. ¿Eso es importante para la suma? Sí, sí. Salió redondito. Nos faltó una en mixtos, pero con Miguel Ángel. Pero de todas maneras se hizo el trabajo. Las mujeres una muy buena medalla. Estaba muy difícil con dos top ten del mundo. Nosotros también con dos treinta del mundo. Pero lo logramos y eso nos tiene más contentos. ¿En términos generales, la experiencia, Ronald, de este Panamericano? Nada, una experiencia increíble. De que llegué, sentí el ambiente. Mi compañero confía en mí desde el principio. Son mis primeros Juegos Panamericanos. Y ganar oro es una cosa increíble que todavía va a pasar mucho tiempo y no lo va a poder creer. Ahorita estoy todavía extasiado, pero muy contento con eso. No, y mucho más motivado porque llegamos derecho a Juegos Nacionales. Así es, así es. Mucho más motivado para darle a todos allá en Juegos. Ronald, pues nos alegró saludarlo. Felicitaciones. Y enviamos un mensaje para el Valle que está viendo esta nota para todo el país. Muchas gracias por esta entrevista al Valle. Le quiero decir que muchas gracias por todo lo que me ha ayudado para alcanzar esta medalla. También por la recuperación cuando me lesioné. A todo el ente deportivo de Indervalle le doy muchas gracias. A Mauricio Hiraldo también, que es mi metodólogo. Estoy muy contento y esto es para ustedes también. Muy bien. Ahí están las noticias positivas del Escuadras en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.